Bueno, buenas tardes, yo me presento, yo soy delegada del Club Estrella del Norte, mi nombre es Morán Marcela y hoy estamos acá compitiendo una linda tarde, nos acompaña el clima y estamos compitiendo en el lugar de los iglú, que es de nuestro intendente Joffrey que nos puso a disposición para que los chicos se puedan recrear y pasar en familia una muy buena tarde. Les invito a que vengan a participar, a emocionarse y a traerlo a sus chicos para que compitan y la pasen re divertido. Antes que nada, que participen y bueno, que se lleven una linda experiencia porque la estamos pasando re linda. Así que gracias al intendente que, bueno, una vez más se puso la 10 y estamos acá disfrutando de este hermoso día. Siempre, siempre que nos invita estamos participando y la verdad que, nada, llevamos alegría solamente, así que... Los chicos no duermen, los chicos esperan este día, ya golpean la mano para venir, así que re emocionados. Siempre ganamos, hoy pasamos la final, los chicos estamos, nos eliminamos la semifinal de otra categoría, pero bueno, no siempre se gana, pero lo divirtieron, así que... Por favor, por favor, vengan, súmense, está muy lindo acá para pasarla, pasear. Tenemos también en el río para poder hacer el tema de las piragües, para llevar a los chicos gratuito, así que creo que eso es viernes, sábado y domingo, así que... Muchas gracias. No, gracias a ustedes, dale. Dale.